Muy buenas, soy Emilio Márquez y hoy quiero hablaros acerca de cómo estructurar el reparto de acciones entre nuevos inversores en una startup por parte del emprendedor. A ver, para salir a lanzar una startup tenemos que tener un capital mínimo, unos 3.000 euros aproximadamente, cuanto menos, para poder iniciar nuestra andadura y tener un poquitín de combustible para los primeros momentos mientras creamos una demo de nuestro producto o servicio que al mismo tiempo consiga clientes y la primera facturación, esa primera ronda tendría que hacerse en base a las tres F, Friends, Holes and Family, nuestro entorno cercano, con lo cual entre el emprendedor, amigo y familia sería lo suyo conseguir al menos unos 3.000 euros de inversión inicial para poder arrancar. En la primera ronda de inversión, ya donde acudamos a inversores profesionales y business angels, lo suyo es que el emprendedor no ceda más de un 25% aproximadamente de las acciones. En una segunda ronda, ya donde los mismos inversores iniciales de business angels y a lo mejor algún venture capital entre, no habría que permitir que el emprendedor se quede con menos del 51% del accionariado y en una tercera ronda, ya en una ronda C, donde si busquemos ya venture capital bastante fuertes y inversores internacionales, ahí sí lo más normal es que el emprendedor inicial pierda la mayoría de control de la startup y su participación queda reducida a un porcentaje menor del 50%, habitualmente en ese caso ya 20-25% para el emprendedor en dicha ronda C. Con lo cual, empezamos con Free and Family, primeros inversores que entren con un máximo de un 25%, segunda ronda máximo de un 49% para inversores y en la tercera ronda el emprendedor ya se queda con menos del 25% de la startup y pierde seguro la mayoría de control. El no perder el control por parte del emprendedor en las primeras fases de rondas de inversión es fundamental porque necesitamos un liderazgo fuerte por parte del emprendedor para tomar decisiones y siempre todo argumentado con un pacto de accionistas lo más estructurado y completo posible. Espero que en esta información a vosotros emprendedores que vayáis a buscar inversión y dar acceso a vuestra startup a Business Angel y Venture Capital, esta información os resulte útil. Si os gusta, por favor, un like, un me gusta y un más uno, os lo agradezco y por supuesto, comentarios en este mismo vídeo son bienvenidos. Saludos y nos vemos en la próxima.